Están esperando que yo me vaya, yo les aconsejaría que se resuelvan estos días ya, porque conozco muy bien a la presidenta electa, la conozco mejor que ellos, y es muy recta, en una de esas voy a salir yo fresa, que no estén pensando de que van a regresar a lo de antes, pues no, ya antes como antes, ahora como ahora, es más sano el pensar de que ya hay una nueva realidad. El otro día leí un mensaje del yerno de Carlos Slim, a ver si lo pones, ya está, lo felicito, porque fue, creo que ayer, antier, después de que se aprobó la reforma a la Constitución. Y de manera pues muy sensata y pragmática, porque el pragmatismo no es algo malo para los estudiosos de la política y de la sociología, saben de lo que se trata. Nada más que se ve como algo muy superficial, ramplón, ¿no? No, no, vean en los diccionarios de política sobre pragmatismo. Y tiene que ver con una actuación sensata, racional, desprovista de carga ideológica, el juicio práctico, eso es lo que les falta. Ahí andan todos enojados, encorajinados, inventando cosas. No, pues ya entiendan que ya hay una nueva realidad y busquen nuevas estrategias, eso sí partan de un diagnóstico, es necesaria la autocrítica, no caer en autocomplacencia. Es muy importante tener capacidad para rectificar. Claudio, siempre lo he venido diciendo, Claudio X. González Hijo, debería dar un informe, decir, nos salió bien esto, pero fallamos en esto, y utilizamos así los recursos, porque lleva pues no sé, casi todo el sexenio, encabezando a la oposición, tomando decisiones fundamentales, coordinando a los partidos del bloque conservador, a los dirigentes, a los candidatos, a jueces, magistrados, ministros, ministros en retiro, para oponerse a todas las políticas orientadas a transformar al país, promotor de amparos, recaudador de fondos del país, del extranjero, autor intelectual e instrumentador de las campañas de desprestigio de la guerra sucia en internet, vínculo con los intelectuales orgánicos, jefe de la mayoría de los directivos de los medios de información, pues a la informada, todo, pero miren esto, me preguntan muchos, dice Arturo Elías Ayu, que es yerno de Carlos Slim, me preguntan muchos, ¿y ahora qué hacemos? esto fue después de la aprobación de la reforma judicial, pues nos adaptamos a las circunstancias de las reglas del de la reforma de la reforma que el